Tienen las manos tan llanas que caben todas las cosas y son sus ojos ventanas ventanas llenas de rosas Tienen la edad de lo eterno desde lo eterno hasta ahora haciendo tramas al tiempo cambia los días por horas Esa mujer invicta en toda batalla Esa mujer camino, puente y muralla Esa mujer suele llamarse ternura quietud y don aire silencio y bravura Las alas del aire Mi madre y el aire Tienen la paz de los justos inalterable a las penas que nunca faltan incluso cuando son penas ajenas Tienen el afán de la abeja y un corazón de paloma que si se asoma una queja Nadie la ve que se asoma Esa mujer posada luz Esa mujer entera donde las haya Esa mujer responde al nombre de luna Remanzo y don aire arena y espuma Las alas del aire Mi madre y el 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 aire